Miedo en la OTAN. Rusia despliega el sistema de misiles más avanzado del mundo en Crimea. El nuevo sistema ruso de defensa antiaérea S-500 se despliega por primera vez para proteger un puente clave en Crimea. Las fuerzas armadas rusas habrían desplegado por primera vez en su historia el sistema de defensa antiaérea de largo alcance S-500 en Crimea, según un informe del jefe de la dirección de inteligencia de la defensa ucraniana, teniente general Kirill Obudanov. Informa Military Watch Magazine. Al parecer, el sistema se ha desplegado en la ciudad de Kerch, cerca de la disputada península de Crimea, principalmente para proteger el puente del estrecho de Kerch, que une el territorio con la Rusia continental. El proyecto de infraestructura de 4.000 millones de dólares, completado en mayo de 2018, ha sido un objetivo potencial primario para los ataques ucranianos, debido tanto a su valor simbólico que une Crimea a la parte continental de Rusia, como a su importancia militar de las fuerzas armadas rusas. Aunque fuentes occidentales han pedido ataques contra el puente desde poco después de su construcción hace más de seis años, un bombardeo del puente el 8 de octubre de 2022 lo dejó fuera de servicio durante varias horas y causó muertos. A esto siguió un ataque ucraniano con un barco no tripulado contra el puente en julio de 2023, que también causó daños que fueron reparados rápidamente. Tras la luz verde de Washington para lanzar ataques más profundos en el nuevo territorio de Rusia, se ha especulado ampliamente con la posibilidad de que las fuerzas armadas ucranianas, que operan con un apoyo considerable de asesores sobre el terreno y activos de recopilación de inteligencia en el aire y en el espacio, intenten un ataque contra el puente del estrecho de Kerch utilizando misiles balísticos de corto alcance del sistema de misiles tácticos ATAMS, recientemente suministrados. Recientemente se ha empezado a utilizar una variante de mayor alcance del ATAMS que utiliza una sola ojiva explosiva de gran potencia, en lugar de ojivas de racimo, y que sería especialmente adecuada para un ataque de este tipo. Aunque una serie de sistemas de misiles rusos son capaces de interceptar misiles balísticos de corto alcance, el S-500 está altamente especializado como sistema antimisiles y está ampliamente considerado como el activo terrestre más capaz de su tiempo en el mundo. Su capacidad para conectarse en red con otros sistemas y proporcionar datos de puntería utilizando sus sensores especialmente potentes, podría permitir al S-500 contribuir significativamente a los esfuerzos de defensa aérea sin disparar un solo tiro. El S-500 entró en servicio por primera vez en 2021, tras más de media década de retrasos, y proporciona una capa adicional a la red de defensa aérea rusa por encima de los sistemas S-300 V4 y S-400, pero por debajo del A-235 que protege a Moscú de misiles balísticos de alcance intercontinental. Entre las características avanzadas por las que es apreciado el S-500 figuran su altísimo grado de conocimiento de la situación, con un alcance de detección de 800 kilómetros contra aeronaves, su capacidad para interceptar satélites y misiles balísticos intercontinentales y su capacidad para interceptar objetivos a velocidades muy extremas, incluidos, los misiles y ojivas hipersónicas. La provisión de una capacidad antimisil balístico intercontinental en un sistema móvil de carretera relativamente compacto sigue siendo revolucionaria y sin precedentes, y se espera que la entrada en servicio del sistema proporcione un nuevo nivel de seguridad a las ciudades rusas, especialmente más allá de Moscú, la única ciudad en la que se desplegará el A-235. Por lo demás, el sistema destaca especialmente por su incomparable alcance de 600 kilómetros, con el S-500 optimizado para atacar objetivos de gran valor, como bombarderos estratégicos y aviones sistemas aerotransportados de alerta temprana y control. Aunque las capacidades del ATAM son mucho más básicas que las de los sistemas que el S-500 fue diseñado para poder derrotar, entre ellos los vehículos de planeo hipersónicos, una demostración de estas capacidades podría conducir a nuevos despliegues de los sistemas en el teatro de operaciones. Un vehículo de combate ruso BMP-2M convierte las lanchas kamikazes ucranianas en polvo. Los misiles guiados antitanque Kornet lanzados desde los vehículos de combate de infantería BMP-2M, equipados con módulos de combate universales Berezov, B-05 y B-01, han empezado a utilizarse contra las lanchas no tripuladas ucranianas. A juzgar por las imágenes, tras un impacto de los misiles antitanques, los barcos no tripulados enemigos cargados de explosivos vuelan en pedazos, lo que no es sorprendente. El blindaje multicapa de los tanques estadounidenses M-1A-1A Abrams de 60 toneladas, así como de los tanques alemanes Leopard 2A-4A-6, era indefenso ante las municiones rusas. Se sabe que además de carga hueca y ojivas termobáricas. Estas últimas superan en potencia incluso a los famosos lanzallamas propulsados por cohetes RPO Ashmel. El alcance de los misiles guiados antitanques Kornets, dependiendo de la modificación, es de 5.000 a 10.000 metros. Las perfectas miras Berezov con canales de imagen térmica y las guías de seguimiento de objetivos garantizan una gran precisión. En la actualidad también se utilizan contra las embarcaciones no tripuladas enemigas, helicópteros dotados de diverso armamento, incluidos contenedores de dos cañones. ¿Qué buques militares de Rusia han arribado a Cuba y qué armas pueden portar? Los barcos, entre ellos una fragata y un submarino, permanecerán en el puerto de la Habana hasta el 17 de junio. Un grupo de buques militares rusos llegó este miércoles al puerto de la Habana y permanecerá allí hasta el 17 de junio. Se trata de un submarino de propulsión nuclear y tres buques de la armada rusa, entre ellos una fragata. Repasamos las características distintivas de los barcos notables de la agrupación, la fragata Admiral Gorshkov y el submarino Kazan. Fragata Admiral Gorshkov. La fragata fue construida en 2018 e ingresó en la armada rusa en julio de 2018. Durante la construcción del buque, se utilizaron tecnologías especiales que permiten absorber ondas de radio. Según expertos, la Admiral Gorshkov es el buque militar más armado en el mundo. Así, puede ser equipado con misiles hipersónicos Tsircon que son capaces de alcanzar tanto objetivos en el mar como en la tierra, y son invulnerables para todos los sistemas de defensa antimisiles. En su arsenal, están también los misiles antibuque Onyx, que pueden atacar barcos a una distancia de hasta 300 kilómetros y disponen de la ojiva de 300 kilogramos. El buque puede portar hasta 16 misiles de este tipo. Además, la fragata puede perpetrar ataques con misiles de crucero calibre. Estos cohetes pueden alcanzar tanto objetivos terrestres, como marítimos, y son capaces de volar a una distancia de hasta 300 kilómetros. En el buque se instala también el complejo de misiles Redut, con hasta 160 misiles, que garantiza su defensa antiaérea. Además, la fragata está armada con artillería. Al mismo tiempo, la fragata está protegida contra submarinos, gracias a sistemas Paquet NK, que ataca objetivos a una distancia de hasta 20 kilómetros. Submarino más moderno del mundo. El Kazan fue construido en el marco del proyecto ruso 885M Yasenem de desarrollo de submarinos de ataque. Como la fragata Admiral Gorshkov, el Kazan puede ser equipado con misiles hipersónicos Tsircon, misiles crucero calibre y misiles antibuque Onyx, y es capaz de atacar objetivos terrestres y marítimos. En la ceremonia de entrega del Kazan a la Armada Rusa en 2021, el entonces jefe de la Armada, Nikolai Yevmenov, aseguró que es el submarino más moderno del mundo. Este submarino puede acercarse desapercibido a una distancia de 50 kilómetros de las costas de E.U. Pero ni lo necesita para cumplir sus tareas de combate asignadas, señaló Mikhail Budnichenko, director general de la planta Sebmash que construyó el submarino. Es una nave muy sigilosa, es el último avance de la ciencia y la tecnología rusas, indicó, agregando que el submarino y otros desarrollos del proyecto Yasenem disponen de tales características tácticas que no tienen análogos en el mundo. Cabe recordar que, el destacamento naval ruso incluye también el buque petrolero Academic Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba señaló que ninguno de los navíos exportador de armas nucleares, por lo que su escala en el país no representa una amenaza para la región. De acuerdo con la Cancillería Cubana, durante su estancia, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria y a la gobernadora de La Habana, así como recorrerán lugares de interés histórico y cultural. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.